buenos días muy buenos días mi gente como están esperando que todos se encuentren bien en es como ven aquí estamos queriendo les llevar un videíto más en este día desde nuestra casa bueno vamos a salir esperando que todos se encuentren bien en este lindo día bienvenidos a este vídeo más vamos a tratar de saludarlos a todos ustedes en este videíto como ven aquí traigo hola hijo saludos mi sueño y bueno bueno tiene sueño mi chamaco nos levantamos de dormir y pues bueno nos hemos este tratado de hacer este videíto para saludarlos tratar de saludarlos a todos ustedes y pues vamos ahorita a comprar algo a la tienda con mi esposa ya que déjenme contarles mi gente que mi hija liz y mi hija mi hija llámele se están yendo a la iglesia todas las mañanas de los domingos adivinen por qué bueno este una de las causas una de las causas es que me quiere es casarse entonces están yendo hasta con el novio también por ahí me salieron muy de devoción ahora y pues bueno me da gusto que así sea me da gusto que sí sea y como ven y ven como ven y mi esposa y mi esposa bueno esperamos de que así sea ellos se quieren a casar van a tardar un poquito no les hemos dado la fecha exacta pero se van a casar yo pienso que más o menos más o menos el cálculo yoga no es nada exacto pero por ahí como unos nueve meses como en unos nueve meses porque resulta de que ellos no se están haciendo este examen o sea están haciendo una clase para hacer la primera comunión son estoy platicando esto es ese chisme mío es verdad pero es chisme mío y pues resulta de que quieren hacer la primera comunión porque se quieren casar verdad y pues están yendo y están yendo desde mi hija liz está yendo desde desde Sandra está yendo desde la Yamile y el novio de Yamile ellos van a hacer su primera comunión y se van a casar y como les había dicho mi gente a los saludos les vamos a mandar el día de hoy es domingo vamos a subir aquí vídeo el día de hoy esperando que todos se encuentren bien aquí estamos con la esposa bueno este tratando de mandarles saludos a la a la señora diana la señora diana es un saludo para ella de parte de toda nuestra familia y pues bueno vamos a tratar de mandar otro saludo saludos hasta darlas con mucho cariño de parte de toda la familia esperando que se encuentre bien el día de hoy y también vamos a mandar otro saludito para nuestra amiga Lorena Mojica hasta la ciudad y bueno allí es para la señora Lorena mandándole un saludo un saludo para Lorena Mojica también de parte de toda nuestra familia ya que como les estoy platicando mis hijas no están porque se fueron a misa pero el día de hoy vamos a subir este vídeo el día de hoy nosotros solos así que le mando un saludo para la familia Mojica Hernández y bueno allí es para la señora Lorena mandándole un saludo a toda la familia de ella también Mojica Hernández saludos de toda nuestra familia para todos ustedes esperando que se encuentren bien y disculpen que son muy tarde los saludos pero bueno vamos a tratar de hacerles un poquito más pronto los videitos y así lo hemos tratado pero hemos estado bastante ocupados vamos a mandar otro saludito también para Liliana Aquino hasta un saludito para Liliana Aquino donde quiera que se encuentre no miramos de donde es pero un saludito también para usted con todo cariño de parte de toda nuestra familia esperando que también se encuentre bien y tenemos otro saludito ya que este vídeo es de puro saludito va es para Liliana Aquino es para Liliana Guiliana Liliana Guiliana Liliana Guiliana de Oakland California para Liliana hasta Oakland California saludos para usted con mucho cariño de parte de nuestra familia esperamos que se encuentren bien todos y parece que ya son todos o tenemos otro por ahí tenemos otro saludito ya que se nos contaron un poquito va para Carmen Castro desde Guanajuato ella le pidió saludos a mi hija Liz perdón que ella no pudo a mandarle los saludos pero bueno aquí estamos yo y mi esposa mandándole los saludos para usted con mucho cariño y también su familia verdad para Celaya Guanajuato Carmen Carmen Castro hasta Celaya Guanajuato desde Hosteltega para usted con mucho cariño de parte de la familia Benítez y pues bueno creo que tenemos otro la Julieta Arriola Mucha amiga a sinner AL iterole otro gran благодарito para nuestra amiga a mi también saliste Dios a mi también ver Nacho binnen Ciudad de mexico ella no se los pudo este mandar pero bueno se los vamos a mandar nosotros en este video SR Para Julieta Arellano hasta ciudad de México desde's Austin Texas y esperamos que nos siga apoyando también y pues creo que son todos los saluditos que tenemos para mandarles a ustedes, hay perdón de que no los dimos desde que empezamos a leerlos, pero bueno he tratado de sacarlos todos los saluditos a ustedes y pues bueno vamos a tratar de grabarles vamos a comprar algunas cosas ahorita para llevar para México, esperamos no estoy muy seguro si voy a ir porque bueno mi esposa no quiere, no tiene muchas ganas de dejarme ir porque pues ya me he pasado bastante desde diciembre, seguía en México pero bueno, hay también algo que tengo que ir a hacer también allá y pues también ver a mi mamita, aprovechar el viaje también, una semanita voy a tratar de estar una semanita allá y pues tratar de pasar mi año nuevo aquí con mi familia también y pues vamos a ver que agarramos a la tienda y la vamos a estar grabando también este video para que ustedes lo disfruten también y pues quiero desearles a todos ustedes compañía de mi esposa una feliz navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes Dios los bendiga a todos y que pasemos este año lleguemos al otro y muchos más Dios los bendiga a todos y vámonos a la tienda y pues bueno mi gente ya llegamos a la tienda hemos llegado aquí a la tienda y pues vamos a entrar para adentro esta es la tienda donde vamos a ir ya que esta tienda da un poquito más barata la herramienta y pues saben pues hay que buscar las economías vamos para adentro vamos para adentro a ver que encontramos y pues miren mi gente este es el precio de estas el hondipo lo agarramos lo agarramos mucho más caro más caro y el hondipo está como wow como a 45 dólares que tal 22 y bueno mi gente miren el motivo por el que vengo aquí es para agarrar un gato de estos ya que por ahí mi mamá me los está encargando me los está encargando y pues quiero ver que encuentro algo algo barato para llevarle a ella y yo pienso que voy a llevarle uno de estos porque ella me está solamente es para para levantar el carrito pienso que este es el adecuado pero que hay variedad de todos los gatos para sacar motores y esta tienda tiene mucha mucha herramienta y pues bueno yo creo yo creo que no es de calidad yo pienso que no es barata para México esta tienda esta tienda está pero especial y los generadores es tan especial tiene buen precio a pesar de que son caro un poco caritas pero bueno que llame nada de estas pero no yo creo que no me voy a llevar nada y vinemos vamos a ver que agarramos aquí vamos a llevar un juego de dados de estas juego de dados siempre que vinamos por acá nos gusta agarrar algo diferente vamos a ver que agarramos de esto adivinen donde estamos bueno lo que pasa que este buen se le ha pegado le ha pegado mucho la hambre hemos venido a echar un tachurido ya que aquí andamos dando la vuelta y queremos llevar a ustedes nuestro recorrido continuamos a ver y bueno mi gente ahora vamos aquí a la tienda esta a la gran market es gran market ya como ustedes han miren aquí vinemos pues vinimos de aquellas tiendas a estas y vamos a ver hijo que tienes como que me chingo es que no comites como gente comites como animal mucho no que te chingo amigo que paso eso es un preguesote que se echó también y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno es un patrón por la cual vinimos yo casi no vengo a este nosotros le hacemos pulga no vinimos casi pero resulta de que mi patrón me regaló un cinturón y pues como siempre me había regalado lo mismo lo mismo y ahora como como la medida la medida la medida es la más grande yo no sé qué puedo decir es que está pasando conmigo como que estoy como que estoy creciendo para los lados y eso eso me preocupa y pues vamos a cambiar el cinturón vamos a cambiar un cinturón que me había regalado me regaló cinturón y pues venimos aquí a cambiarlo y pues bueno vamos a mostrarles a ustedes también por aquí vinimos saluditos desde la pulga la del tianguis el tianguis de Austin, Texas nosotros hacemos pulga saludos saluditos para nuestra amiga Miriam también para nuestra amiga Adriana Rubios esperamos que se encuentren bien amigas cuídense donde quiera que anden y muchas gracias por seguir con nosotros y también para todos nuestros amigos de youtuber nuestros suscriptores nuevos muchos saludos para todos muchos saluditos para todos y pues esperamos de que nos sigan todavía por ahí en los poquitos videos que subimos vamos a ver que encontramos síganme la música no nos ha dado algo frillito la música no nos va a dejar grabar mucho aquí porque hay mucha música y pues vamos a ver aquí a ver que encontramos este lamentada vamos a ver que encontramos mi gente saludos también por ahí para nuestro amigo Roberto ya que este videito de donde se trata y vamos a ver que encontramos aquí aquí este es el puesto donde vamos a venir a ver A ver, lo voy a decir. Te dijo que quería hacer a ver, si no sé más grande. ¿Y a los niños usted qué? No, es que fue la mente metiendo. Sí, a ver, creo que era el grupo. No, 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 no. Era uno de llarán. El cuñá. El cuñá que nosotros tenemos un poco de... Un poco más. Un poco más. Híjole, que no encontramos el cinturón, amigos, amigas, yo no sé qué está pasando, pero algo raro está pasando, no encontramos cinto, lo cambié, lo dejé, y está poniendo frío, no encontramos cinturón, lo encargué, porque no hay a mi medida, yo soy un 642, un 642, y pues bueno, lo encargué, ya que andamos aquí, pues vamos a ver qué encontramos aquí adentro, muy buena tarde tengan, todos ustedes vamos para adentro. Está frío, está frío aquí ahorita, un fresquecito, híjole, yo vení sin chamarra, y no, vamos a ver, muy valiente. Y andamos, dando la vuelta en los grillitos, no se nos haya, verdad, cuando está frío, está frío, y cuando está caliente, ay, porque está tan caliente, y así es la vida de aquí. Y bueno, y ya compramos los celotitos, no hay mucho gusto, porque está frío, no está frío, por eso, miren, ya compramos los celotitos, aquí los llevamos, y vamos para adelante. El güey no quiso ya comer nada, sí, ya los traigo bien llenitos, miren, a ver si, ya casi que truena, pero aquí viene, aquí vinimos, vamos a llevarlos por otra entrada. El mango ese grande, no es mexicano, ¿a que no? Cinco manguitos, por diez, diez dólares, cinco manguitos, están muy pequeños, por diez dólares, bueno, carísimo, si yo voy para allá, para México, voy a traer retardida para, para este, probarlos aquí, y, pues bueno, ya salimos de aquí, de la, de la pulguita, vamos, a ver que miramos, y vamos para la casita, quiero ir también para Best Buy, a ver que hago por allá, y miren, en este bonito panorama. Buen día mi gente, muy buen día, miren, miren, aquí andamos, no les quería decir mi gente, pero estamos celebrando el cumpleaños de mi esposa, aquí andamos aquí, con toda la familia, ven, aquí andamos, celebrando el cumpleaños de mi esposa. Hola, miren, aquí está mi hija Liz, hola mi hija, saluda. Tampoco me permite a mi hija Liz, pero que ando también, y pues, tengo, ah, y me llame, me come, seguro yerno, estamos, estamos, y pues andamos aquí paseando, divirtiéndonos un rato. Y pues, pasamos aquí a comer, ya que aquí mi hija Liz está media pensativa, ¿qué te pasa? Saludos, y aquí está mi hija Charita también. Y pues bueno, vamos a celebrar este cumpleaños, que te damos muy buenas tardes, buenas noches para todos los que nos estén viendo, y vamos a merendar. A ver, Pia, ¿cómo estás? Saludos a nuestra gente bonita, hola. Hi, saluda a la gente bonita. Ok, provechito para todos a la hora que lo estén haciendo, saluditos y nos miramos. Vamos a ver qué tal de buenos están. Dicen que estos son muy buenos, no tienen coletador. ¿Tienen que se llama? ¡Ostión! ¡Ay, dice que bilingüe! ¡Una ostión! ¡Una ostión! ¡Una ostión! ¡Una ostión! ¡Los ya se acabó del mar! ¡¿Eh? ¡Los ya se acabó del mar! ¡Está sabroso! ¿Y qué le echaste sal y salsa? Yo siempre lo trato de echar salsita. Le pueden mirar que yo también. Pero siempre me gusta también como ranch. Ranch. ¡Está sabroso! ¡Pregúntale la mano! ¡¿Eh?! ¡Pregúntale! Sada, ¿qué estás comiendo? Bueno. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday not a happy birthday youtube no pagan nada bueno mi gente este ha sido el recorrido de hoy muy buena tarde tenga todos ustedes bienvenidos ojalá y les guste este vídeo lo que lo que hablábamos en el día de hoy y como les repito saluditos para todos y esperamos que te la pasen bien esta linda navidad saludos elías saludos y aquí está mi esposa también saluditos y un feliz año nuevo para todos nuestros amigos de youtube y todos los que miren este vídeo si dios quiera no se la pasen bien y volvamos a mirarlos en el año que viene esperamos que si vamos a mexico les grabamos vídeos de mexico esperamos en que si vamos ahí les vamos a estar subiendo vídeos tardes pero sin sueño muy buenas tardes tengan todos ustedes feliz día domingo para ustedes hasta el próximo vídeo